La Fiscalía General del Estado, a través de la gente del Ministerio Público, tomó conocimiento del hallazgo de dos cuerpos del sexo femenino sin vida, oxigas que a simple vista presentaban heridas producidas por proyectil disparado por armas de alto poder. El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar en el interior de una camioneta de la marca Nissan con engomado y una pafa, misma que se encontraba estacionada en la avenida Madero entre la calle Zaragoza y Centenario del municipio de Gómez Palacio, Durango, por lo que fueron trasladadas de manera inmediata al Servicio Médico Forense de la Vicifiscalía para la Práctica de la Necropsia de Ley, quedando identificadas con los nombres de Emma Martínez Sainz, de 55 años de edad y Doralicia Regalado Ramírez, de 40 años. De manera extraoficial se dio a conocer que estas dos personas eran encargadas de un comedor al cual acudía el personal de la Vicifiscalía de la Comarca Lagunera a comprar sus alimentos, por lo que los elementos pertenecientes a la Dirección de Estado de Investigación se encuentran trabajando en las indagatorias correspondientes para esclarecer y dar con los presuntos responsables de este hecho.